Dale, decidiste, es para hoy. Bueno, mía... Es armoniosa. Se podría decir que los chicos enloquecen un poco cuando están en el escenario. Bueno, ¿terminó el análisis del especialista? No estoy en una vidriera. Faltaría decir que cantar no cantas mal y que... Eres bastante graciosa en el escenario. Menos mal. ¿Vos hay, Feli? Feli, perfecto. Feli tiene la imagen y la voz que necesitamos para el grupo. Yo voto por Feli. Bueno, ¿qué? Entonces queda Feli. Pero mía puede quedarse como suplente, por ejemplo. Yo no soy suplente de nadie. Y si quiere una banda, me la compra mi papito, ¿saben? Chicos, ¿les parece que después de esto seguiré escribiendo letras de canciones? No sé, pero hay que convencerla si o si, ¿eh? Tenemos que presentar un tema la semana que viene. Bueno, hacelo vos. No, yo hago música. Dios mío, sos hombre, no podés hacer dos cosas de mismo tiempo, ¿no? Sí, puedo, nena. Y entonces... Pero mía es buena. Bueno, basta. Hablo de la letra, te encargas tú y listo, ¿ok? No. Mía. Mía, ¿qué te pasa? No tengo ganas de hablar. ¿Por qué? Estoy en crisis, chicas. Todo por lo que luché... No tiene sentido. A toda la gente que ayudé, me da en la espalda. Empezando por... Por mi papá. Mi... Mi todo. ¿Vos le hiciste algo? No, yo no le hice nada. Pero sabes qué está pasando, ¿no? Sí, pero no te puedo decir, superalo. Bueno, está bien, no me digas a mí, pero anda a arreglar las cosas, porque no soporto verla a mí así. Voy a ir, nena, pero si estás de mal humor, no te la agarres con Feli. No estoy de mal humor, nena, estoy bien. Me siento bien. Espléndida. Yo no quiero estar en la banda, y además mía es más linda y canta mejor que yo. Feli, otra vez estás tirando tu autoestima al suelo. Pero no, estoy siendo realista. No puedo competir contra ella. Dejá que no esté en la banda, le va a ser bien. En algún momento se tiene que dar cuenta que no es el ombligo del mundo. Que hay cosas que aunque ella quiera, no puede tener. Felicitas. Llego esto para vos. Gracias. Ay, Luna, no me dejas sola, que me siento un poco mal y quiero estar sola. Buena. Hola, mía. Hola, mía, ¿cómo estás? No, chicas, please. Me siento re mal, sí. Quiero estar sola. Buena. Upa. No, acá está pasando algo muy raro. Pero, ¿qué es esto? Si yo nunca me saqué esta foto, mira. ¿Quién fue el animal que hizo esto? No vuelvas a salir con nadie más de este colegio. ¿Quién? Ah, increíble. Son mejores que las chicas. Aparte pesa, Lulu. Tiene mucho más onda que bailemos todos nosotros a que bailen las chicas. Y todos los contadores van a ser minas. ¡Más! ¡Tanto pelín más! Les tengo buenas noticias. Mía se va del colegio, decilo. No, pero... podría ser. Bueno, no. Créanlo, ¿no? Mía escribió unas letras, se las dio a Luna. Yo no tuve tiempo de leerlas, pero... Podemos elegirlas entre nosotros. Viste, era que mi amiga va a leer. Ahora no está en la banda y, sin embargo, nos manda otras letras. Bueno, por lo menos se le prendió una neurona a la sincerebro. Qué bueno. ¿Qué es esto? Cuidate del mexicano un simio suelto en el DF. No entregues tu corazón a una bestia bochona. Ah, bueno, pero yo soy un idiota, ¿no? Yo me confié de que la Barbie esta hueca iba a tener un gesto de bondad y generosidad, ¿no? ¿Viste que tu amiga no vale ni medio pomelo? No, pero chicos... ¿Me vas a levantar el castigo? No, no te voy a levantar el castigo. Viene por un tema de Manuel. Ah, te tengo que dar algo para él, dáselo. ¿Manuel te pidió plata? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Y para qué quiere tanta cantidad? No lo sé. No me lo dijo. Lo noté muy preocupado. Seguramente después me lo va a explicar. ¿Qué te va a explicar, papá? ¡Si es un ladrón! ¡Pasta, mía! ¡Se terminó! Manuel es un muy buen chico y yo confío plenamente en él. ¿Está claro? Seguro que ya te hizo el ritual azteca y te absorbió todo el cerebro. De acuerdo, yo me ocupo. No, no, no. No, yo se lo llevo, papá. ¿Seguro? Sí. Bueno. Chau. Chau. Una cosa es estar de acuerdo. Otra cosa es estar en los abrazos con esa conventillera. Pero vos viste el momento difícil por el que tuvo que pasar. Decime, ¿por qué no le pude hablar a Maritza? Porque es una diablita, por eso. Pero ahora que la traté un poco más, no sé. Sí. Vos opinando de la gente, sos fatal. Manuel también era buen chico, ¿eh? ¿Qué pasó? Y lo es. Y lo es. Entonces explícame esto, porque no entiendo. Le está sacando plata a mi papá. Qué buen chico es. ¿Hola? Manuel. ¿Cómo estás? Vamos para ver si tengo tu botín. Lo tengo en mi mano. No, a mí no me vas a venir con cualquier cuentito. Eso de que el papá de Nico lo están operando a urgencia. No, yo no soy mi papá. No me creo cualquier verso. ¡No! A Maritza no le pienso avisar nada. ¿Están operando el papá de Nico? Según él, sí. Y quiere que le avise a Maritza para que esté con Nico. Yo voy y le aviso, si querés. Yo voy y le aviso. No, es todo mentira. Y espero que no abras tu boquita. ¡Mía! ¡Ay, me asustaste! Me das el cheque, por favor. A vos te falta el parche nada más. Pero ¿sabes qué? Búscate otro. No te lo voy a dar. No tengo tiempo, por favor. Es urgente. Me das el cheque. Me parece que no tengo por qué darte explicaciones. Me das el cheque. Si vos no me lo decís, yo no te lo doy. Yo voy a defender a mi chari de cualquier delincuente. ¿Qué te pasa? Se te derritió el cerebro. No, vos te metiste conmigo ahora. No, no estoy para eso. Anda llorando a mi papita, no importa. No es urgente. Te da mi cheque. ¿Quién se cree que es para detrás de una chica? ¡Ella me provocó! No me contestes asesoriente. Tiene 10 amonestaciones. ¿Por qué? Porque no, esa no es manera de tratar a una chica. ¿Estás bien? Yo también. Tengo que confesar algo. El tipo que mató a mi padre. El Coluche. Yo vine acá para vengarme. Toma, gracias. Ay, no, ¿sabés lo que pasó? Cuando vos llamaste, recibió el mensaje mía y no me lo quería decirme, lo mal que estaba feliz. Bueno, no importa, no importa, no importa. Lo importante es que salió bien. El papá de Nico está haciendo el libro. Toma. ¿Y esto? Me tuve que notificar de las 10 amonestaciones que te pusieron, Manuel, y las tuve que ir a recibir yo porque soy tu tutora. ¿Qué hiciste? No, nada, un problemita conmigo. ¿Qué pasó? Nada, ya fue. No, me lo vas a decir porque para eso soy tu tutora yo, ¿no? Ella tenía el cheque que necesitaba para depositarlo en la propaga del papá de Nico, que me lo había dado su papá, que me lo había dado Colucci. No me lo quería dar, quería que le diera explicaciones y no me pareció. Y... ¿Y entonces qué? Y entonces se lo tuve que sacar a la fuerza. Y armó un escándalo así y apareció Blas. Sí, pero es una yegua. Con perdón de los caballos es una yegua. Bueno, mira, Manuel, te tenés que cuidar porque Dunos bajó la cantidad de amonestaciones para los becados. 20 amonestaciones te echan. Más de dos materias con notas vacas también te echan. Te cuidás. Me voy a cuidar. Este sí, pero que es un colegio y todos los caretas que están acá adentro me tienen harta. Me iba a pagar por cada una de las amonestaciones que te pusieron. No me importa, no me importa. Pero no voy a matar, te juro. No me toques porque te juro que cuando te agarre me mato porque es una porquería. Pipa, vos te fijaste bien porque sos media tarada. Ya sé que lo viste por la tele el accidente de la autopista. ¿Pero estás segura de que decían Colucci? ¿Franco Colucci? Bueno, pero ¿cuál de los dos es? ¿El que está en el hospital o el que murió decapitado? ¡Pámalo! ¿Cómo está tu padre? Recuperándose. Los médicos dicen que va a salir todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo puedo agradecerle? Cuidándolo. De verdad, tenés que cuidarlo. Mira, para mí esto no es ningún esfuerzo. También es una manera de compensar el comportamiento de mi hija. Por lo que también te quiero pedir perdón. Bueno, muchas gracias. No, no me agradezcas a mí. Agradecerle a Manuel, que es muy buen amigo. Ahora me tengo que ir. Cuidate. Vos también. ¿Por qué lo querés destruir? ¡Es re generoso! ¡Es re generoso! ¡Estás pagando culpas! ¡Mata a uno, salva al otro! ¿Pero vos estás seguro que tiene algo que ver con lo de tu papá? ¡Seguro! ¡Sí, estoy seguro! ¡Claro que estoy seguro! ¿No ves que todo lo arregla con dinero? ¡Hasta lo que hace su hija lo arregla con dinero! Bueno, a mí mal tipo no me parece. ¿Qué hacés acá? Quería saludarte antes de que te fueras. Y... pedirte disculpas. Mira, no es a mí a quien le tenés que pedir disculpas, mi amor. Papá, no empieces de vuelta. Hoy fue un día re difícil. Sí, ya sé que fue difícil. Pero yo lo que quiero saber es que vos podés ver tu error. ¿Lo reconoces? ¡Sí! Bien, mi amor. Bueno, pero igual la culpa fue tuya y de Manuel. Pero mira, por Dios, me estás engañando. No reconoces nada. Papá, estoy bastante crecida para que me abres así. Eso te lo voy a reconocer. El día que vea que mirás un poquito para adentro para resolver tus problemas. Y no que siempre le echas la culpa a los que están afuera. ¿Te pasa algo? No, no. ¿Por qué? Pensé que... que te sentías mal. Pensé que habías respirado mal. No, no. Estoy cansado. Nada más. No pasa nada. Papá. Yo no quiero que nunca te pase nada. No va a pasar nada, mi amor. Nico. Nico. Una. Te de una disculpa. Una. Está bien. Tomá. Esto es para tu papá. No te puedo explicar lo exquisito que son los chocolates de esta casa. Bombones. Pero un recién operado. ¿Por qué no le regalas también un paquete de cigarrillos? Una botella de whisky. Sabés que a mi viejo le encantan los chocolates. Y los voy a disfrutar mucho. Claro, obvio, cuando se recupere, ¿no? Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Sabés que vino con la mejor onda? ¿El mejor onda? Pues ella no sabe lo que es mejor onda. No tiene onda. ¿Pero por qué lo odiás? No voy a gastar mi tiempo hablando con Mía. ¿Cuándo vas a ir a ver a tu papá? Sí, sí, Mía. Estoy entrando ahorita acá a secretaría. Bueno, está bien. Te espero acá, mi amor. Mi amor. Sonia. Bueno, vení, vamos a otro lado porque acá cualquiera nos puede escuchar. Vení, vamos. Está bien, sobre todo el divino. No tengo, ¿no? ¿Entonces no te vio nadie? No sé. Espero que no, creo que no. Porque justo cuando iba a salir el intro mía, que estaba con tu mamá. ¿Con quién? Está buenísimo. Ahora vamos a poder escuchar en serio, ¿no? ¿Viste? Te lo dije. Sí. Yo no conozco a ese DJ Bolo. DJ Bolo es buenísimo. Quiero hablar con vos. Nico, recién este mensaje. ¿Qué pasó? Me estoy re mal. No sé, no soporto cómo me está tratando Mía. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Nada, no sé. Le está diciendo a Feli que yo le llené la cabeza. Y no sé, te juro que yo no hice nada. En serio. No le hagas caso, ignórala. Es un idiota. No importa. Pero no puedo, no puedo. Además me siento muy sola. No sé, te extraño, te extraño mucho. No. No me rechaces, por favor, no me rechaces. ¿Por qué no podemos volver a estar como estábamos antes? Nico, no en peor. Las cosas. Si fuiste tú la que decidió cortar. Pero porque tenía miedo a la logia. Pero lo podemos hacer a escondidas. ¿Cómo estar a escondidas? No, no. No quiero estar contigo ni a escondidas, ni de otra manera. Te quiero mucho, pero no quiero volver contigo. Pero no tiene por qué enterarse nadie. Lo hicimos a escondidas. No, Nico. Me siento muy sola. Vos me rechazás. Mi vida me aparta. No sé qué hacer. No te pongas mal. Voy a ver qué hago para ayudarte. Tenemos que hablar. Bueno, si no tengo otro remedio. Vino Vico a hablar conmigo llorando para decirme cómo lo humillas. Qué ganas destruyendo a tus amigas. Ya está. No, no está nada. No está. Ay. Yo me voy a encargar de decir que pagues cada cosa que le hagas a alguna de ellas. Si conmigo no tienes más inundidad, así que ten cuidado con cada cosa que haces. ¿Pero quién te pensás que sos, Manuel? La vengadora azteca. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Nada. ¿Qué? Esta chica... No sé qué tiene con los extranjeros, pero... Se la pasa insultándome. Se la pasa humillándome. Me dice, sí me azteca. En todo caso, estaré insultando a los pobres monitos mexicanos. Cállese, por favor, señorita Colucci. Estoy escuchando al señor Aguirre. No, porque si... Si tienen algún problema con los extranjeros en este lugar, está bien. Yo... Mando una carta de la embajada y que arreglen las autoridades. No, no, por favor. Estoy dispuesto a seguir soportando. No, no, Aguirre. Cálmese. Cálmese un segundo, por favor. Usted tiene que pensar que no todo el mundo opina como la señorita Colucci. ¿Eh? Acá en este colegio siempre se han recibido a los extranjeros con los brazos abiertos. ¿Eh? Entonces haga hacerlo saber a ella. Porque parece que todavía no lo entendió. Colucci, termine con este tipo de cosas. El colegio ya tiene bastante problema. Para uno más. Profesor, es que... ¿Qué? ¿Ese chico está mintiendo? No... No tiene razón. ¿Usted quiere saber algo más de México? Mire, pídame ayuda a mí. Prepárenme una monografía de 20 páginas con tres ítems. Economía, economía política y una especificación sobre el efecto tequila. ¿Eh? Me lo entrega mañana. No, no, por favor. Profesor, han orientado todos los exámenes trimestrales. Se los pido, por favor. No llevo a tiempo. Bueno, elija usted. O hace el trabajo o le pide disculpas al señor Aguirre. ¿De cuántas páginas dijo que era el trabajo? ¿No serás delincuente? Pará, ¿no te das cuenta que estoy leyendo, nena? Pará. Sí, Colucci. Está prestando atención, veo. Sí. Pero otra cosa, ¿no es lo que se está hablando en clase o sí? No, sí. 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 Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la opinión de la señorita Colucci sobre el tema. ¿Usted quiere que yo tenga una opinión? Exactamente. Bueno, yo opino que a mí me parece de pésimo gusto que dejen entrar cualquiera que venga a otro país. Selección. Digo, ¿no? Por lo menos habría que hacer un test de inteligencia y de derechos humanos. ¿Y qué tiene que ver con la agricultura general del país? Lo que usted está diciendo, que no es lo que estamos hablando. Eh, que incide, incide porque ¿qué pasaría si nuestro campo se llena de extranjeros? A ver, y no me refiero solamente a los mexicanos. Pueden ser alemanes, ingleses. Sí, Chile. Nuestros pobres gauchitos, ¿dónde van a ir a trabajar? ¡Ah, pobre mía! Se la resbaló la partera en láser, es la única manera de traer esa estupidez. ¡Recreo, soldado! Láser, despacio, láser. No, y además, escuché todo lo que decías de mí a Manuel, no tenés que hablar así de ella. ¿Te parece poco? Ya viste cómo me trata, me insultan, lo escuchaste en el aula. Sí, Manuel, pero te conozco, sé que esas cosas te resbalan a vos. Bueno, sí tienes razón. La verdad, estoy harto de la forma en la que trata a Vico y cómo te trata a ti. Vico viene el otro día destrozada por culpa de ella. No, ¿de qué estás hablando? Te estás cargando. Bueno, lo debes saber mejor que nadie. Me contó Vico que mía la acusó de haberte llenado la cabeza en contra de ella. No, Manuel, no. Acá la única que mete pudo entre mía y yo es Vico. Que no se venga a ser la víctima, ahora es lo que me falta. ¿En serio? Sí, si ella fue la que me vino a meter el verso de que mía me había revelado la salida con Augusto. No me puedo creer, no me puedo creer lo que te dijo. Sé que me tomó el pelo. Ajá, para variar. Perdón, ¿tenés un segundo? No, no, tenemos que volver a la clase ahora. No, no, si te recreo ese largo. Nos vemos. Chao. Papá, te lo digo en serio, el profesor de economía se la agarró conmigo solamente porque yo le hice una bromita sin importancia al mexicano ese. Mira, no me voy a meter en ese tipo de cosas. Hacete cargo de tus actitudes. ¿Me podés explicar qué te pasa con Manuel? Él se la agarra conmigo. Ese chico lo único que quiere es ayudarte. ¿Cuándo lo vas a entender? La verdad, no entiendo cómo hizo para enredarte en ese papel de desgraciadito. Bueno, basta, basta, no te escucho más. No lo quieras ensuciar. Yo tengo un concepto elevadísimo de él, ¿está claro? ¿Qué pasa? No soporto a esta mujer. Claro, lo tuyo es otro target. Preferís mujeres profesionales, ¿no? No, no únicamente, pero sí buenas personas. Qué lástima que no sabés diferenciar. Porque para vos Manuel también es buena persona. Pico. Hablé con Feli. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me mentiste? No, yo no mentí. Lo que pasa es que Feli le vendió su historia a mía y mía se lo compró. Y ahora están las dos en contra mío. Cada día más sola. No sigas. No necesitas más. ¿Por qué lo haces? ¿De qué te sirve? ¿Que no ves que están todos en contra mío? No. La única que está en contra tuyo eres tú misma. Eres mucho más linda al natural. ¿Por qué no te sacas de una vez toda esa mochila de odio que tienes? Es que yo quiero tener amigas. Y un chico a mi lado como vos. Pues te estás equivocando. Y mal. Pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. ¿No entendés? Vico. Si te sigues manejando así, te vas a quedar sola el resto de tu vida. Eh, mía. No. Me corté, por favor. No. Eh... Resulta que el CIMO Azteca se especializó en la materia de economía en la escuela en la que estudiaba en México y hizo esto. ¿Qué es esto? Es el trabajo de economía que te pidió Carlos. Estuve toda la noche haciéndolo. No. ¿Y... ¿Por qué? Porque... Porque me equivoqué contigo, me equivoqué con Vico y me... Tengo esa cosa de pedirle disculpas hasta las cucarachas. Ese puede pegarme, ¿no? No, vale. Blas lo deja de mirar. Entonces lo primero es distraer al tipo ese. Yo me voy a buscar las pastillas. Sé perfectamente dónde están. No, deja. Voy yo. Vos estás en la mira. Y yo también sé dónde está. ¿Vos te vas a jugar así por mí? Entonces yo me ocupo de Blas. Dale. No soporto más a la hueca esta de mía. No la soporto más. No, no. No vuelto más sus... Dame el celular. Voy a hablar con ella. Hola mía. Me habla Manuel. No, cállate. ¿Sí? Te veo en el estar, tengo que hablar contigo. No me importa, vas al estar ya mismo que quiero hablar contigo. No se mueva acá. Acabo con esta tipa y... Es harto mía. Harto, harto, harto de tus capirichos. Harto de que me digas si me lo estés. ¡Cállate! Voy a hablar yo esta vez. ¿Qué hace? ¿Qué es esta payasada de estar hablando solo? ¿Qué significa esto? Con todo el respeto, ¿no? Pero... En mi intimidad no creo que tenga por qué contársela. Además no estoy haciendo nada malo esta vez. Es lo mejor que me digas la verdad porque te pongo 10 amonestaciones y estás listo para estar expulsado, ¿eh? ¿O me equivoco? No, es verdad. Estoy ensayando. Estoy ensayando porque le tengo que decir algo a mía que no le va a gustar y va a armar escándalos, va a ser renche, la conoces. Y tengo que ensayar mi defensa porque hay... Ya te estaba buscando. Necesito que me firmes el permiso de salida. No, no hay ningún problema. Pero antes quiero que escuches al alumno Aguirre que tenía algo que decirte. Yo también quiero escuchar. Ay, Manuel, no te has gustado la vida para escucharte. Así me tengo que ir al shopping con fe. ¡Ah, shopping! Van a salir, van a ir a shopping porque habló tu papá y me dijo que si salen tengo que seguirte a todos lados. ¿Otra vez esa pesadilla? Sí, otra vez. ¿No crees que a mí me hace mucha gracia ser de niñera? Sí, ahora me la escucha. No, no, no. No lo llames porque estamos en una reunión muy importante y se va a enojar. Lo llamo después, ¿sí? Vamos. Pero si no, no importa. No vamos, mía. No, Celi. La ropa es primordial. Vamos a ir igual, aunque sea con este señor. Gracias. Gracias, Blas. Gracias, Blas. No soporto al Azteca este guardabostes. Y encima usa mi uni para llamar a la grasita de su amiga. A mí no me molesta que venga, además me cae re bien porque... Celi, Celi, por favor, no te atribas a defenderlo. Adelante mí, ¿ok? Marisa. Tú me quedé para zafar de Blas para que me cre... Sí, en cuanto termine voy para allá. Bueno, chao, suerte. Gracias, Renita. Ay, Feli, ¿qué te parece si primero compramos un collar con una correa y se lo sacamos a pasear a nuestro perrito guardián? No estoy acá por decisión propia, ¿sí? Preferiría estar cuidando araña que estar con ustedes. Ay, sorry, sorry. Si es una broma, es de muy mal gusto. ¿La pueden cortar con la peleita, por favor? Necesito que me ayuden, chicos. Igual en este local no hay nada para mí, así que podemos ir yendo. ¿Cómo que no hay nada? Mirá esas polleras, qué lindas. Vení, vamos. Mirá, Feli, mirá. ¿Esta? ¿Te gusta? Sí, pero estará en mi talla esa. Sí, seguro. Ven, 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 ven conmigo. La asesora en moda de Feli soy... Hola. Papá. Papá. Encima tenés la cara para llamar después de lo que me hiciste. Sabés perfectamente qué hiciste. Papá, me obligaste a salir con Manuel de nuevo como si fuera mi guardabosques, papá. ¿Qué? ¿Cómo que vos no le dijiste nada? Este lugar es de cuarto, mamá. Con vos quiero hablar. Primero vamos a seguir recorriendo negocios, ¿sí? Porque queda mucho por ver. Sí, yo me voy a fijar si hay más por allá. Bueno, dale. ¿Me podés explicar cómo es eso que chari? ¿Te pedí que me acompañes? Sí, me habló el colegio. Chicos, vengan a ver este que está re bueno. Feli, ¿ese te gusta? Sí, ese es lo que me gusta. ¿Este de acá? Sí, este, este. Ese es lindo. ¿Es justo para ti? ¿Por qué no me acompañan a ver si hay uno de mi talla y me lo pruebo y todo? Bueno, mira, ahora no podemos ir porque le quiero mostrar algo a Manuel. Pero vos andá, pruébatelo y nos decís, ¿vale? Bueno, ya vengo. La, la, la. Sos un mentiroso, Manuel. Sos un mentiroso. Estoy harta, harta de tus manejos. Sos un azteca-manipulador. ¿Me podés decir qué te pasa? Déjame, vamos, Manuel. ¿Qué te pasa conmigo? Bueno. Seguridad. Seguridad, por favor. Por favor. Este chito me está persiguiendo. Es un montón. En serio, te lo digo. Si usted me ayuda, yo le juro que le digo a mi chari que... que le diseñe un uniforme re fallo pro. Ayúdeme. Es una histeria. Está mintiendo, somos compañeros de colegio, y mi museo, y yo no me voy a ir hasta adentro. ¡Mentira, mentira, mentira! No somos, no somos compañeros de colegio. No, no conseguí de mi taller. Che, Manuel. Ah, Manuel se tuvo que ir porque tenía que hacer algo muy urgente. Bueno, no importa, vamos a seguir viendo. Dale, dale, vamos. Yo estoy viviendo porque en realidad... ¿Y chicos cómo fue? ¿Cómo fue como desaparecido? Te borraste completamente, hermano. ¿Qué pasó? Me estoy pasando bárbaro. Además, Chey se fue afuera y viste todo el fin de semana por su trabajo, así que... Tú y yo tenemos que hablar, ven. ¡Para, ven! ¡Para! No vuelves a hacer algo como lo que le hiciste en el shopping y te vas a arrepender. Ay, ¿qué? ¿Me vas a pegar? Ganas no me faltan. ¡Sóltame, nene! ¡Sóltame! Además, lo único que te falta es ser golpeadora a vos, ¿eh? Pues entonces no te metas más conmigo. Hola, Manuel. Eh, perdóname, ¿esto te lo dejaron para vos? Ay, ¿qué? ¿Cumbia villera? ¿Quién? Eh, no, no sé. Lo dejaron hoy unos chicos arriba de una mesa. Tíralo. Espera. No. No, no, no. Vos nada. Vos me lo tenés que dar todo a mí, ¿sabés? A ver... Ay, pero me hice molesto leerlo a este chico. Tu mirada me flashea y cuando sonreís el mundo se ilumina. Ay, pero por favor, ¡qué cursilería! Cata, decime, por favor, ¿hay alguna chica ciega en el colegio? No, no, me parece que no. Igual está bueno, así que lo voy a escuchar, ¿sí? Andá, andá. No vuelves a hacer algo como lo que me hiciste en el shopping y te vas a arrepentir. Ay, ¿qué? ¿Me vas a pegar? ¡Ganas no me faltan! Amor, te engaño. Mi ego te odio, miento, te extraño. Amor prohibido. Busco perderte y más te amo. Amor, no ves. Me estás matando. Mi corazón, mi corazón, está sangrando. ¿Latita? Sí. Picante que te pedí la otra vez, no lo conseguí. Vámonos, compadre, me muere. Escúchame, Manoli, escúchame. La chica que está sentada en esa mesa, estaba cuando dejaron el cómodo. ¿El lado? Sí, 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 sí. ¿El chico? Sí, la que está de este lado, la que está de este lado, al lado de la puerta, sí. La bonita. La roma de relación, sí, es así. La que está aquí, me... Sí, Manuel, sí. Mueva, mime, eh. No, yo no me temía de... Mirá o vas, eh. ¿Vas? Sí, agarrás. Te lo vas diciendo siempre, eh. Sí, yo estoy aquí. Sí, gracias, Cata, eh. ¿Qué? Así que... Eras tú, ¿eh? Los regalitos. Sí, era yo, ¿no? ¿Sabés qué? Te vengo a invitar a ver si tenés ganas de que, no sé, nos escuchemos juntos. ¿Cómo está? ¿El CD? Sí, no lo tengo No lo tengo No te preocupes, ya te lo traigo Yo sé que él lo tiene Ya te lo traigo Adivina, gracias Es un amor Ahí va, para poder decidir ¿Por qué no nos sentamos? Ahí vamos un poco Está bueno el CD que le regalaron a la Azteca esa Sí, adelante Qué lindo Sí Perdón que interrumpa, pero necesito el compa que te di Bueno, lo termino de escuchar y se lo llevo Es que Manu lo necesita ahora ¿Pero quién se piensa que es Azteca barato? Por favor, cuando se lo viste no lo quiso Ahora que espere, por favor, ¿no? Por favor, mía, dámelo, me dijo que se lo lleve ahora Cata, please, no te ahogues en un vaso de agua Sí, lo termino de escuchar y se lo llevo yo No sé, decíle que no me encontraste y listo, ¿vale? Pero está con la chica que se lo regaló y lo quieren escuchar juntos Ah, una chica ¿Y quién es la chica? No sé, no sé cómo se llaman Bueno, decime cómo es físicamente ¿Ordinaria? ¿Grasa? ¿Cómo es? Es re linda Ay, hay diez mil chicas así Cata, por favor, tenés que ser más precisa ¿Los ojos de qué color son? ¿Verdes, celestes, marrones? ¿Qué perfume usa? ¿Colonia o francés? ¿La ropa de qué marca es? Eh, no sé, mía, no tuve tiempo de mirarla tanto Pero eso se ve al instante Mía, ¿por qué te interesa tanto saber cómo es la chica que está con Manuel? Eh, curiosidad, curiosidad femenina Ay, chicas, por favor, no piensen Que a mí me interesa con quién sale ese simio Bueno, dale, anda, 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 sí Pero el compacto Se lo llevo yo, ok, decíle que se lo llevo yo Anda, anda nomás Está bien Bueno, ya está Ahora se te seca así Mientras yo voy a devolver el CD a este No querés que vaya Yo voy a tener una mala relación con Manuel Para que no se pierdan Feliz, Feliz, gracias, ¿sabés? Gracias Pero aparte si agarrás algo Se te puede arruinar todo lo que te pinte Quiero ver a esa chica con mis propios ojos Y más le vale que no seas Julieta Por su bien y por el mío, mirá Feliz, Feliz, es obvio que la chica más linda de Quinto No se va a dar bola y es de simio, por favor Ay, Cata, perdoname que se me complicaron las cosas Y no te lo pude traer antes, ¿sabés? Ay, Manuel me va a matar, ¿no? No, igual mucho problema no se hizo, ¿eh? Se fue con la chica Ay, ¿y averiguaste cómo se llama? No, pero le dolió el perfume y huele a flores Ah, bueno, bárbaro, Cata, gracias con eso Me dijiste todo ¿Puede ser que yo tenga que hacer todo? Por favor, Cata, ¿dónde fueron? A buscar otros compacts Bueno, ¿y después a dónde iban? Eh... no sé Cata, ponete las pilas, ¿viste? Así no va, todo lo tengo que hacer yo Encima que es difícil ser yo Porque te tengo muchas que sacar ¿Lo viste, Manuel? No, la verdad que no ¿Lo viste, Manuel? ¿Con esa chica? Lo estoy buscando por todo el colegio ¿Dónde se metió? La próxima vez voy a traerte un compact de música mexicana De un grupo de rock mexicano Que es muy, muy, muy bueno ¿Eh? ¿Eh? Bueno ¿Por qué me miras así? La verdad es que hace bastante que te vengo mirando ¿Y...? ¿Cómo qué viste? Y vi algo que me llamó mucho la atención ¿Cómo puede ser que un pibe como vos Se está enganchando con borreas de tercer año? Eh... ¿Perdón? Sí Primero con la... la gordita esa Felicidad, creo que sí Eh... no, felicitas Es una chica divina Sí, yo la quiero mucho Ah... bien Entonces, si te he enganchado con ella, ¿no? No, no La quiero mucho, pero como amiga Y a la otra también la querés mucho como amiga Esa... la que es medio chica Nico No hables así de la gente A mí no me gusta ponerle rótulo Ni... ni meterme en la vida privada de los demás Sí, pero no tengo Se nota que sos un pibe con una mente muy abierta Y eso me gusta Pero ¿sabes qué? No es lo único que me gusta de vos Y si... te gustan... por lo menos ya... dos cosas de mí, ¿no? Que es una... ¿Por qué recién ahora te vienes a acercar a mí? Lo que pasa es que noté que la imbécil de Coluche te estaba rondando Y para mí eso es tu macho Si vos te llegas a enganchar con ella, para mí fuiste así No, no Olvídalo, mía... mía no es mi tipo Qué raro La mayoría de mi curso se muere por ella Entonces la mayoría de tu curso o son tontos o están ciegos ¿Por qué teniendo a una chica como tú en su curso? No entiendo cómo se pueden fijar en ella ¿En serio pensás así? Sí Mía no tiene nada que hacer al lado tuyo No puede ni competirte Todo además de ser hermosa Es una mujer de verdad Mía es todavía una nenita de jardín Que vive del papi y piensa que todo el mundo gira alrededor de ella Entonces... ¿Cero onda con ella? Menos que cero Pero... Me vas a negar que no es monísima Yo cuando me como un chocolate Tiro una envoltura Lo que me importa es lo de adentro ¿Y hace cuánto que no te comas un buen chocolate? Y hace tiempo estaba a dieta Pero creo que voy a romper la dieta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!